Cómo te extraño mi amor Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño mi amor, porque será Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, qué debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi sabre, por lo menos Mi sabre, por lo menos Y 저녁, por lo menos Jamás podré olvidar La noche que te desee Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Te fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gire, chico, quizá nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tu encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te desee Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gire, chico, quizá nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Que encuentras el final En donde al despertar Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te desee Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Y ese tiempo quien después dirá Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito para no sentirnos tan solos? Ah, vosotros también, libre solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre solterita, a gracia de sin nadie Que nos paseamos un poquito Justo compañera yo le ofrezco Digo, yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted también, ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito para no sentirnos tan solos? ¿Cómo ando también, libre solterito, con apuro y sin suerte? Y usted también, libre solterita, a gracia de sin nadie ¿Por qué no pasear un ratito para no sentirnos tan solos? Busco compañera yo le ofrezco Busco compañera yo le ofrezco Y yo le ofrezco, sí Digo, yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito para no sentirnos tan solos? ¿Por qué no charlar un ratito para no sentirnos tan solos? ¡Aplausos al maestro Leodán! De hecho, ya habían participado juntos en la creación de tres álbumes Él, escribiendo, Leodán, este gran cantautor argentino Escribiendo las letras de las canciones Que Ramón Ayala Jr. pues interpretaba Entonces decidieron reunirse, dado la gran amistad que ha nacido Al calor de estos álbumes Para hacer, Fidencio Ayala compuso Amigo Mío Que fue lo que Leo y Ramón grabaron con acompañamiento de Mariachi Hoy tenemos al Mariachi 2000 de Culberto Pérez Para acompañar a Leodán y a Ramón Ayala hijo con este bonito tema ¡Gracias! 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 Salgo Hola, ¿qué tal? Amigo mío Nuevamente, bienvenido Agradezco que conmigo Que hayas venido a desahogar Puedo leer en tu rostro la amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia como que quieres llorar Escucha bien mi consejo si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas no se transita por ahí Y ya sé que son las mujeres el tesoro que uno quiere Pero no son el motivo para querernos matar Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que me muero, me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Música Escucha bien amigo mío Yo también mucho he sufrido Pero aún llevo conmigo Una muy grande ilusión Música Que mientras en este mundo Sepamos amar profundo Porque vivan las mujeres Daremos gracias a Dios Música Música Mejor juntos cantaremos Y por ellas brindaremos Desafiando la tristeza Que nos invade a los dos Música Música Ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Música Para querernos matar Música Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Como te extraño mi amor, porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, como te extraño mi amor, que debo hacer Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor, donde algún día mi amor te encontrará Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Suscríbete al canal! Jamás podré olvidar la noche que te desee Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá Te fuiste buena al pensar que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gire, chico, quizá nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño En donde al despertar, encuentras el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar la noche que te desee Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gire, chico, quizá nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño En donde al despertar, encuentras el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar la noche que te desee Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá ¡Qué bonito, qué bonito! A ver los aplausos, venga Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos A todos nosotros también, libre solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre solterita, a gracia de sin nadie Que no paseamos un poquito ¡Eh! Acuérdate que lo permito ¡Eh! Gusto, compañera, yo le ofrezco Digo, yo no sé si usted querrá ¡Seguro que sí! Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted también, ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos Como ando también, libre solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre solterita, a gracia de sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito? Que bajo este cielo tan lindo Busco, compañera, yo le ofrezco Digo, yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos Aplausos al maestro Leodán De hecho, ya lo habían, ya habían participado juntos en la creación de tres álbumes Él escribiendo, Leodán, este gran cantautor argentino Escribiendo las letras de las canciones que Ramón Ayala Jr. pues interpretaba Entonces decidieron reunirse, dado la gran amistad que ha nacido Al calor de estos álbumes Para hacer, Fidencio Ayala compuso Amigo Mío Que fue lo que Leo y Ramón grabaron con acompañamiento de mariachi Hoy tenemos al mariachi 2000 de Culberto Pérez Para acompañar a Leodán y a Ramón Ayala hijo con este bonito tema Aplausos al maestro Leodán y a Ramón Ayala Hola que tal, amigo mío, nuevamente bienvenido Agradezco que conmigo, que hayas venido a desahogar Puedo leer en tu rostro, la amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia, como que quieres llorar Escucha bien mi consejo, si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas, no se transita por ahí Ya sé que son las mujeres, el tesoro que uno quiere Pero no son el motivo para querernos matar Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que me muero, me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Escucha bien, amigo mío, yo también mucho he sufrido Pero aún llevo conmigo, una muy grande ilusión Que mientras en este mundo, sepamos amar profundo Por que vivan las mujeres, daremos gracias a Dios Mejor juntos cantaremos, y por ellas brindaremos Desafiando la tristeza, que nos invade a los dos Ya sé que son las mujeres, el tesoro que uno quiere Pero no son el motivo para querernos matar Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Es que sin ella me muero, me muero Me muero, me muero, me muero, me muero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.